Vamos aquí en mi ciudad, en Esperia, en el Sili Plaza, que está bien bonito, amigas, y hoy tienen un... ¡Ups! Hoy tienen un... Un farmer market, donde podemos comprar verduras. Y miren la gente, qué bonita, se trajo su silla, se sentó. Aquí hay un cine también, en el cual podemos venir allá. Mira, pero miren, hay muchos puestecitos de venta, de comida, primas, mediterránea, comida, pusieron sus mesitas. Pues aquí voy con mi familia, miren. Faltó Marison y bollito bebé. Y es que está arriba de que decían hoy, está bien, bien fuerte, amigas. Pero miren, vamos aquí, vamos a comprarnos algo de comer, también de almorzar. Mira la Gigi, ella quiere... T-Life. T-Life. Oigan, se oye la música, amigas. Aquí la van a agarrar. ¡Oh! Miren ese de Princess Peach. Ah, la pizza, mariscos, tortas. Y no, allá va el Brandon, a ver qué más hay. ¿Qué vas a agregar aquí? Ah, vamos a ver aquí. ¿Qué toque hicieron de aquí? Coffee Express. Miren este Coffee Express. Qué bonito, amigas. ¿Qué tal? es un truco wow ¿qué tal? me voy a mostrar a mi gente para que me ayude a hacer me voy a pedir a su esposa me voy a pedir a su esposa me voy a pedir a su esposa no, esta no, esta no, esta no, esta es mi favorita me voy a pedir a su esposa esto es como lo que hace Laura mi sobrina estoy segura que ella te puede hacer todos estos segura que si zapatos pintados a mano plantas miren la los panes la fruta de los rancheros locales vamos a verla vamos a ver todo esto los agentes las Hola amigos, no podía faltar un chilito, ¿qué tal? ¿Quieres un chilito Ale? Dos taquitos con tortillas a mano, uno de choricito y agua con mango, piña y mango, me gustó esta combinación, vamos a probarlo. Los pies no one can't troll me, can't get to me at all, you're trying to see what I can do, that's the living of my room. My girl won't lose the peace, and breathe, let it go, let it go, here I'm a silver in the sky, let it go, let it go. You'll never see me climb, here I stand, here I stand, let it go, let it go, let it go. I can't work the money through the air and to the ground. I saw this sky rolling, it grows in fact all around, and once I quits the way, it's like it lets you last. I'm never holding back, the pastures in the sky, let it go, let it go, let it go, let it go, let it go. Here I stand, my lioness, let it go, 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 let it go. Nicole will never bother me anyway. Can I sing it? It's already late. I can sing it, I can sing it. There is an instrument of quién from here. I feel challenged with a alrighty Miren, amigas, donde ya sucedió. Miren las aventuras de Cheira. Mira, miren, amigas. Eso no, Cheira. Eso no, mamá. Cheira, eso no. Ay, va a aventar. Avientale besito. Besito. Vente, dame mano. Déjenme sacarla de aquí. Mírala. Dame mano, dame mano. Vente por acá, vente por acá. Bájate, bájate, bájate. Ups. Vente por acá. Vente por acá. Pero miren, amigas. Ella se quiere subir, miren. Mírenla. Mírenla. No, babulla. Eso no, babulla. Oh, ball. The ball. Oh, the ball. Wow. Mírenla. No, eso no, babulla. Eso no, eso no, babulla. Eso no. Cai, cai. No. Pero, ah. Vente por acá. Vente. Qué risa tan fingida. Miren, miren, miren qué risa. Miren, miren qué risa tan fingida. Miren, miren, miren por aquí, mamá. Tanda. Oh, tanda. 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 Haha. Miren qué hermosa. Peca boom. Peca boom. there Es que ella quiere sacar la pelota, mira. Ella quiere sacar la pelota, tía. No se le viene la pelota, tía, mira. Deja que se le salga. Miren, amiga, la comida que nos está haciendo Don Mike. Un delicioso arroz. Y luego, miren lo que nos metió aquí al fraco. ¡Ay, Dios mío! Miren esas papas hermosas. ¡Oh, la, la! Ahí en el air fryer. Y luego, ¿qué creen? Mírenlo, allá anda bien hacendroso. Vamos a ver qué está haciendo Don Mike. A ver, vamos a ver en qué está haciendo Don Mike. ¡Hey, viejo! ¿Qué estás haciendo? Pero no es viernes con Don Mike, ¿verdad? Ahora es miércoles con Don Mike. Ahora es miércoles. Miren eso. ¡Ay, qué delicioso pollo, viejo! ¡U, la, la! Unas de las calabacitas, las tenemos. ¡Oh, pues agarra! Ahí hay dos. Agárralas. Tráintelas y las pones ahí. Yo me las como. Este yo creo que están. Eso ya está. Ese pollito ya se mira bien. Como se ha estado cociendo a juego bajito. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Dónde está? Es que está bien caliente, Maiko. A ver, amigas. A ver, amigas. Miren qué. A ver. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Ya está ya? Ajá. Ya está. Ese déjalo todavía, Maiko. ¡Mmm! 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 Todavía no está. Ya hace falta un poquito más. ¡Oh, guau! ¡Oh, guau! Esta, esta es una, una que te mandó Rosa Armenta, Ma. ¡Ay, qué bueno! ¿Abajo? ¡Ábrala! Ahí la tenía alzada. ¿Para abajo? ¿La abriste? ¿La abriste? ¡Ábrela! ¡Ay, qué preciosa! ¡Ay, qué bonita! ¡Para el Día de las Madres! ¡Ay, está bien bonita! ¡Ay! ¿Te gustó, Abela? ¡Sí, está bien preciosa! ¡Mire! ¡Tiene, tiene lucecitas de colores! ¡Dice Happy Mother's Day! ¡Ay, thank you! ¡Ya, thank you, mija! ¡Gracias a Dios! ¡Te dé más y pa' que le mandes otra! ¡Para allá de mi cumpleaños! ¡Qué tal hermosa! ¡Mira! ¡Mira, qué bonita! ¡Me dijo! ¡Ay, mam! ¡Enséñase la doña Abelinita! ¡Ay, qué bonita está! ¿Verdad que está bien hermosa? ¡Oh, a ver! ¡Ahí te mandó un mensajito! ¡Oh, a ver! ¡A ver! ¡Esa! Bueno, está en español o en inglés. ¡Ah, no! ¡Es lo más la dedicación! ¡Me la acabo de hacer bonito! ¡Mire! ¡Ajá! ¡Que cómo la cuides y todo eso! ¡Dice preciosa! ¡Hermosa! ¡Gracias, amiguita Rosa! ¡Gracias, amiguita Rosa! ¡Dios te bendiga, mija! ¡Dios te cuide! ¡Gracias! ¡Gracias!